En este nuevo video te voy a explicar cómo puedes bloquear una instalación de WordPress con contraseña, es decir, que dejes totalmente bloqueado el acceso para cualquier persona o para las personas que tú decidas. ¿Para qué sirve esto o en qué momento se puede utilizar? Por ejemplo, aquí tenemos esta vista de soporte WP.pro y si queremos bloquear este acceso, entonces nadie va a ver absolutamente nada. Si estamos trabajando en un sitio en construcción, si por algún motivo no queremos que el cliente vea algo temporalmente, lo que sea. Estos son bloqueos que permiten tener un sitio sin ningún tipo de acceso. También es interesante que va a quedar con acceso bloqueado para los robots, entonces no se va a indexar ese contenido. Es ideal, entonces te voy a mostrar cómo se hace muy fácil con un plugin. Lo vamos a hacer en este sitio web, en el sitio en el que hemos venido trabajando. Si vamos a una pestaña de incógnito en este sitio, pues ahí tenemos que estamos visualizando el contenido. Vamos a instalar este plugin que es Password Protected. Vamos a añadir un nuevo plugin. Aquí lo buscamos rápidamente y es este que aparece en la parte inferior. Instalamos, activamos. Estado de protección por contraseña, debemos activarlo. Para permisos protegidos, aquí tenemos la opción de permitir administradores, permitir usuarios registrados, permitir los feed del RSS, permitir acceso a la red API. En este caso normalmente es permitir administradores para que sí puedan acceder. Y aquí vamos a colocar la contraseña. También tenemos la opción de colocar direcciones IP permitidas. Es decir que podemos, las que agreguemos aquí, por ejemplo aquí aparece la mía. Las que agreguemos aquí van a tener permiso, o sea que este plugin no les va a aplicar. Es decir, cuando vayan a ingresar pueden visualizar el contenido. Esto puede ser para tus compañeros de trabajo, para el equipo de trabajo que está a cargo del desarrollo del sitio web. O para que el cliente vea algo que tú le vas a autorizar que puede mirar. En ese caso entonces vale la pena pues también agregar aquí. Permitir recuérdame. Esto es para recordar la contraseña. Yo normalmente esto lo dejo inactivo. Y aquí se configuran los días en que va a permitir recordar esa contraseña. Es decir, dejarla guardada en la memoria caché. Vamos a escribir la contraseña. Se debe colocar dos veces o se debe poner dos veces. Y vamos a guardar cambios. En este momento mira el mensaje que aparece. Has activado la protección por contraseña y ha permitido el acceso a administradores. El resto de usuarios tendrá que introducir la contraseña para ver el sitio. Vamos a mirar este sitio en la ventana de incógnito. Actualizamos. Como no somos administradores, pero al estar en incógnito aquí debemos ingresar la contraseña. Una vez agregada, acceder. Y ya el sitio se va a desbloquear. Y vamos a poder ingresar a ver el contenido. En este caso digamos que el cliente ya puede ver ese contenido. Lo aprueba. Nos contesta. Y a partir de ahí bloqueamos nuevamente el sitio. Bueno, bloqueamos no. Ya le retiramos por ejemplo la contraseña al cliente si así queremos. Porque ya con esa contraseña va a poder ingresar siempre. Entonces si no queremos que lo siga viendo, cambiamos la contraseña y ya está. Tenemos entonces nuestro sitio de WordPress bloqueado con un simple plugin. Bien, espero que esta información sea de utilidad y que la puedas implementar como siempre en todos tus proyectos. Cualquier duda que tengas, nos vemos en los comentarios. Chao. 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 Chao.